Tiene una ranger de lujo, linda y muy bien equipada Él se pasea muy tranquilo, porque no le temía nada Con su tejana de lado, y su pistola focada Y ahí le un saludo al señor Alejandrino Lujo del Comedero Estado de Sinaloa, tú sí tienes buena fama De ti nacieron los hombres, que saben ganar la lana Burlando la vigilancia, las fronteras y aduanas